Nosotros aquí en el Foro Económico Mundial estamos interrumpiendo amablemente esta ridiculez en la que actualmente estás participando. En la actualidad, este documento sostiene que es posible difundir teorías de conspiración y mentiras, y así influir en el público de tal manera que crean que pueden obstaculizar nuestro progreso y avance hacia nuestros objetivos. No podemos permitir que eso ocurra. Esta situación no puede seguir así. Por eso, agradecemos a todos los que opten por no compartir este espectáculo con amigos y familiares. Y alentaríamos con entusiasmo a todos los que estén presenciando a no malgastar su dinero en algo que no será de ninguna ayuda. Entonces, por favor, te agradezco. Por favor, continúa. Sé feliz. Sé feliz. No poses nada. Vendrá pronto. La siguiente etapa está en marcha. ¿Cuál es la siguiente etapa? No te preocupes por eso. Está todo bajo control. Te agradezco sinceramente por tu tiempo y colaboración. Todo saldrá bien. He perdido demasiado tiempo en esto. Solo quería dejar un mensaje breve para recordarles a todos. Gracias y que tengas una noche aceptable, supongo. Hasta luego. Adiós, amigo. Adiós, amigo. Gracias por ver el video.